Conmoción tras filtrarse un escandaloso dato sobre la reina Leticia La reina consorte ha vuelto al ojo del huracán tras unas últimas informaciones. . Leticia Ortiz, la reina consorte tras su matrimonio con el rey Felipe V ha vuelto al foco de la polémica en los últimos días. . Si hace tan solo unos meses, un medio británico hacía referencia por primera vez a la fortuna de las reinas consortes, refiriéndose especialmente a la reina Leticia, estimada concretamente en 8,3 millones de euros, la mitad que la de su marido, que según el medio británico Express oscila en unos 16,8 millones de euros. . La cifra data del tiempo en el que ambos eran príncipes de Asturias y aún Juan Carlos Sino había abdicado. . Pese a estos datos de gran relevancia para el pueblo, lo cierto es que la familia real no ha puesto nunca ha hecho público el total de su capital. . Los españoles pagan los cuantiosos retoques de la reina Leticia no obstante, la presunta fortuna de la reina consorte no se trata del único escándalo que ha aparecido sobre doña Leticia. . . También lo ha hecho su rostro, pues en los últimos días, ha aparecido con una nueva cara y unos labios bastante más rellenos. . 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